Atletismo a fondo, historias, noticias, resultados y temas especiales, todo en Running Colombia, el podcast del atletismo colombiano. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Running Colombia, el podcast del atletismo colombiano. Estos son nuestros titulares. El equipo previo, lo que se mueve ya en la nómina rumbo al campeonato suramericano de atletismo en Guayaquil. Entrevista con Luis Fernando López, seleccionador nacional de marcha, hace un balance de lo que fue la Copa Panamericana y la proyección rumbo a los Juegos Olímpicos. Y empezamos entonces en este podcast de Running Colombia con el patrocinio de ACES. Recuerden que pueden entrar a la página de aces.com.co y allí encontrarán todas las alternativas para que ustedes encuentren el mejor calzado para el atletismo y por supuesto también los accesorios. En cuanto a la nómina del campeonato suramericano, pues ya supimos que hay una preselección de más o menos 60 atletas. Pero recordemos que de esa preselección hay que priorizar tres grupos. Uno, los que tienen posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos ya sea por marca o sumando puntos para el escalafón. Dos, la preparación o el fogueo para los atletas que podrían estar en el campeonato mundial sub-20. Y tres, el grupo sub-23 que busca la participación en el campeonato o en los Juegos Panamericanos de la Juventud que se disputarán en Cali entre noviembre y diciembre. En ese grupo de priorizados, digámoslo así, pues hay unos que viajan por parte del Comité Olímpico Colombiano, como hacen parte de los procesos de deportistas apoyados. Nos referimos, por ejemplo, a nombres como los de Jennifer Padilla, que encabezaría el grupo de los 400 metros planos. Ahí tendríamos que también meter, por supuesto, a las otras integrantes de los 400 metros planos para ser parte tanto del relevo femenino como el relevo mixto, con nombres como los de Eliana Chávez, Rosangélica Escobar, Melisa González. Hay que mirar esos nombres también. En cuanto a los hombres, el próximo fin de semana va a haber un chequeo. Nicolás Salinas de Bogotá, Lemus de las Fuerzas Armadas y Raúl Mena están concentrados en la capital del país. Harán un chequeo para buscar, seleccionar a esos atletas que van a estar tanto en los 400 metros, en el campeonato suramericano, y que hagan parte del proceso del 4x400, tanto mixto para este campeonato como para tener la posibilidad de clasificar al campeonato, perdón, a los Juegos Olímpicos. Hay otros atletas que, por supuesto, tienen que ir a buscar puntos o, por qué no, la marca de clasificación. Va a haber un muy buen lote en la prueba de los 5.000 metros planos con los argentinos, con Carlos Díaz de Chile, con Bruno de Argentina y, por supuesto, los colombianos Iván y Mauricio González en los 5.000 y los 10.000 metros planos. En los 10.000 metros planos también podría estar Nicolás Herrera. También hay que tener en cuenta a los puntos que puedan sumar Muriel Coneo y Carolina Tavares en los 5.000 metros planos. Tenemos también a Arnobis de Almero, que podría estar ya buscando la marca sobre los 8 metros en salto largo y seguir sumando puntos o, por qué no, la marca directa de clasificación. Creo que esos son como algunos de los nombres que se podrían ir barajando ya para este campeonato suramericano, a los que también tendríamos que sumar, por ejemplo, a Évil y Aguilar en el Ectatron, a Carlos San Martín. Importantísimo que Carlos vaya a buscar puntos de clasificación para los Juegos Olímpicos en los 3.000 metros con obstáculos. Y en obstáculos, pues, o en vallas mejor, también tendremos las cartas de Johan Chaverra y Fanor Escobar. Y entre las mujeres a Melisa González y a Valeria Cabezas, que están... Melisa ya está en el grupo de las preclasificadas por Escalafón y Valeria Cabezas, pues, tiene una posibilidad muy cercana también de meterse en el grupo de los Juegos Olímpicos. Eso en cuanto a los que de pronto tienen esa posibilidad de ir a buscar esas marcas de clasificación, hay que de pronto tener en cuenta nombres como los de Jennifer Rodríguez, la niña del Valle del Cauca, que hizo 1.90 en el salto alto en los Juegos... Perdón, en el campeonato nacional. Y que, por supuesto, que si vuelve a repetir esa marca en el campeonato suramericano y que le daría la posibilidad de ganar la medalla de oro, pues, seguramente se va a meter en el escalafón de las 32 mejores del mundo para estar en los Juegos Olímpicos. Esto es como un panorama general de lo que podríamos tener en el campeonato suramericano de atletismo que se disputará en Guayaquil, Ecuador, el 29, 30 y 31 de mayo. Y, por supuesto, toda la información ustedes la podrán seguir a través de runningcolombia.gov. Y esta entrevista que tendremos con Luis Fernando López viene con el patrocinio de ACES, el calzado deportivo para los runners. Lo pueden encontrar a través de ACES.com.co. Ok, estamos ya con Luis Fernando López. Él es el seleccionador nacional de marcha, quien estuvo recientemente en Guayaquil. Llegaron de Guayaquil, donde compitieron en la Copa Panamericana. Allí obtuvimos una medalla de oro con Ejíder Arevalo. Recordemos que es la quinta medalla de oro que se gana Colombia en esta Copa Panamericana de marcha. Y también obtuvimos una medalla de plata con Mateo Romero en la categoría sub-20. Los muchachos sub-20 estaban buscando también marcas de clasificación para el campeonato mundial que se va a disputar en la aerobiqueña. Bueno, Luis Fernando, bienvenido a este podcast de Runicolombia. Hola, Julio César. Bueno, son seis medallelas que se ha ganado Colombia en estos eventos. 5 en 20 kilómetros y una en 50 kilómetros en la última edición previo hasta en 2019 con Jorge Ruiz. Ah, ok. La Copa Panamericana. Y sumándose la medalla de 50 kilómetros. Perfecto. Ok. ¿Qué balance podemos hacer entonces de esta Copa Panamericana con el equipo que se llevó? Bueno, fue una... Yo creo que... Y pienso, ¿no? Que el equipo que se llevó fue con unos objetivos muy precisos. Donde se tuvo en cuenta pues la preparación para los atletas que se están preparando hacia Juegos Olímpicos. Lastimosamente no pudieron estar todos los clasificados presentes en este evento, ¿no? El único que pues que llevó su planificación acorde a lo que se había establecido pues fue Ider Arevalo. Que dentro del programa pues buscamos, ¿no? Un poco de humedad, un poco de calor, presintiendo pues algunas condiciones climatológicas que se pueden encontrar en Zaporo, ¿no? Y previo a esto pues se hizo una adaptación en el calor en la ciudad de Ibagué. Donde encontramos pues algo de similidad con lo que íbamos a presentar en Guayaquil, ¿no? Por ese lado pues Ider cumplió con su trabajo, un trabajo muy bien hecho. Con un cierre muy parecido los últimos dos kilómetros a lo que él hizo en el campeonato mundial de Londres en el 2017. Entonces yo creo que después de esa competencia de lo significativo que fue para él, porque pues la última vez que se había enfrentado a estos rivales fue en los Juegos Panamericanos. Donde le tocó abandonar por una gripa que le dio, pero aquí pues digamos lo que así entre líneas digamos que pudo tomar un poco de revancha y terminar bien la competencia, ¿no? Con mucha fuerza como él lo sabe hacer y pensando pues siempre en los Juegos Olímpicos. Por otro lado los atletas sub-23 que se preparan para el compromiso que tenemos en los Juegos Panamericanos Junior en Cali que han cambiado la fecha para la última semana de noviembre y la primera de diciembre con eso pues empiezan a pelear unas plazas en el ranking para lograr las 12 casillas que entrega la Paran Sport para que los atletas competan en este evento. Y pues vuelvo y repito Juan José Soto logra su mejor marca personal. César Herrera logra pues su mejor marca de la temporada. Él venía de competir en el Campeonato Nacional de Mayores. Había hecho una hora 28-59 ahí, aquí creo que hizo uno 28-23 y la memoria pues no me falla. La otra decisión era llevar a los atletas que más se acercaran a conseguir un estándar hacia el Campeonato Mundial Sub-20 en Mayores, el cual es otro objetivo de la Federación Colombiana de Atletismo, ¿no? preparar a estos deportistas para que puedan conseguir esa marca. El que más se acercó fue Mateo Romero. Hizo una hora, digo una hora, hizo 43 minutos, 51 segundos, estuvo a 11 segundos de la marca que solicitan. Fue medalla de plata en esa Copa Panamericana. De esta manera pues creo que el balance fue satisfactorio con atletas, con tres deportistas que mojaron su marca personal de los seis que la Federación dispuso para este evento, ¿no? Con dos medallas, una de oro y una de plata y con unas muy buenas sensaciones para lo que viene dentro de los proyectos, dentro de los compromisos que tiene la marcha en lo que tiene que ver con Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos de la Juventud y el Campeonato Mundial de Nairobi. Tenemos equipo casi que completo para los Juegos Olímpicos y pues la expectativa es llegar allá a pelear, ¿no, Luis Fernando? Sí, pues el objetivo es claro, ¿no? Se ha hecho una gran inversión no solamente de tiempo, de planificación, de buscar sitios estratégicos donde ellos se puedan preparar, sino también de un recurso económico, ¿no? Siempre en esto recalca el Comité Olímpico Colombiano que el mayor recurso pues de preparación se lo ha llevado para esta ocasión el relevo y la marcha atlética, ¿no? Pero yo creo que nosotros con creces le hemos devuelto a... Ahí están los resultados. ...al país pues con resultados, ¿no? Yo creo que la marcha atlética por eso es un deporte prioritario, ¿no? Porque en este momento, si usted me corregirá, catorce deportistas que están clasificados a Juegos Olímpicos, se hizo marchitas con marca directa, ¿no? Y tenemos tres más que están dentro del ranking y que seguramente al cierre de las fechas de establecimiento pues de labor atleta y del ranking, fácilmente podremos tener ocho deportistas clasificados a Juegos Olímpicos. Esperemos que sean los nueve, ¿no? Entonces creo que esto obedece también a todo ese proceso, ¿no? Todo eso que se ha hecho durante todo el ciclo olímpico, ¿no? Es que eso es lo que ha reflejado. Muchas otras modalidades hablan que la marcha atlética de pronto le dan mucha prevalencia en el tema económico. Pero yo le digo, mire, la marcha atlética ha logrado conseguir una medalla en todo el ciclo olímpico. Una, de oro, con Esteban Soto en los Juegos Bolivarianos, al igual que Lorena Arenas. Y los Juegos Bolivarianos en el anterior ciclo no se hayan ganado. Y otra, con Eidar Areva en los Juegos Centroamericanos. Y en los Juegos Centroamericanos anteriormente no se había ganado, se dan un bronce. Lorena Arenas gana con récord. Diego, con una prueba de los 50 kilómetros en Juegos Panamericanos, que no se habían ganado esas medallas. Entonces, hemos hecho un muy buen ciclo olímpico, de donde hemos tenido tres, seis, nueve pruebas en juego. Y de las nueve pruebas, pues hemos conseguido dos, cuatro, seis medallas, que nos representa un gran resultado en lo que va el ciclo olímpico. Aparte de esto, iniciamos el ciclo olímpico con una medalla de oro a nivel mundial, ¿no? Y un doble quinto puesto de Lorena Arenas en dos campeonatos mundiales consecutivos. Entonces, yo creo que la marcha atlética ha venido armando esa expectativa, que hoy en día, pues, la vuelve un poco más tangente y que, pues, todos nos llenamos de ilusión con el compromiso de que, pues, hemos hecho las cosas bien. Bueno, Luis Fernando, pues, no, muchísimas gracias. Muy claro todo el panorama, lo que ha sido el proceso de la marcha con el ciclo olímpico, por supuesto, con el resultado de la Copa Panamericana. Lo que esperamos en los Juegos Olímpicos, la verdad, que tengamos el equipo completo. Tenemos ahí unos clasificados por escalafón. Esperemos que cierre el proceso de clasificación para asegurar esos cupos, que se sigan dando resultados. Luis Fernando, de nuevo, muchísimas gracias, y estaremos entonces pendientes para que a través de este podcast de Ruin Colombia, la marcha siga mostrándonos buenas noticias. No sé, muchas gracias por la invitación y esperemos que así sea. Dios permita que las cosas se den, porque donde los resultados vengan, yo sé que vienen mejores oportunidades para todos los atletas a lo largo y ancho, digamos, de nuestro país. Eso ha sido todo por ahora. Nos alegra que estén con nosotros conectados a través de Ruin Colombia, el podcast del atletismo colombiano. Les recordamos, este programa ha sido patrocinado por ACES Colombia. Ya saben que lo pueden encontrar en aces.com.co. atletismo a fondo. Historias, noticias, resultados y temas especiales. Todo en Ruin Colombia, el podcast del atletismo colombiano.